Hola listicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Kemba y hoy vamos a hablar de la manifestación. Y cómo en realidad todo lo que pedimos se nos hace realidad, si se decreta, si se manifiesta. Solo que no se manifiesta literalmente como nosotros pedimos, sino lo que necesitamos en este momento aprender para poder llegar a eso que estamos manifestando. Por ejemplo, si yo manifiesto amor, de seguro no se va a manifestar literalmente el amor pleno. Sino que situaciones en las que pueda conectarme con el amor. Ya sea personas que me enseñen a amarme o que me enseñen a amarlos. O la familia que empiece a demostrarme su amor, entonces empiezo a sanar el amor. O situaciones en las que hace que pueda conectar con ese amor que estoy manifestando para poder crear las herramientas y poder ver desde mi interior el amor que quizás estoy buscando afuera. O por ejemplo, si quiero tranquilidad, no se me va a manifestar un momento de tranquilidad, sino que entre el caos yo pueda mantenerme tranquila. Siempre la manifestación viene con un aprendizaje. Que es lo que necesitas en este momento, que es lo que se te va a manifestar para que luego cuando realmente ya hayas tenido tus herramientas, vas a obtener lo que sí querías. Porque no es que no se te va a manifestar o no es que no te lo merezcas, sino que si lo tuvieras ya ahora, mejor dicho, si lo tienes ya ahora, no lo puedes ver, no lo puedes apreciar. Porque seguro estamos buscando la perfección o eso que sentimos que merecemos o que queremos, pero en realidad necesitamos llegar paso a paso a eso. Aprender a apreciar, a disfrutar y a ver las bendiciones que sí tenemos en este momento presente. Entonces cuando manifiestes, no te frustres si cuando se decreta algo no es lo que tú manifestaste, sino que es exactamente lo que tú necesitas para llegar a esa manifestación. Para poder observar y visualizar esa manifestación que ya está siendo presente en este momento. Sé que a veces puede ser frustrante porque me ha pasado y me pasa, a veces es todo muy fluido y uno entiende de qué es lo que realmente necesito para este momento presente. Pero a veces por energías o por emociones que estamos transitando o aprendizajes que estamos transitando, sentimos que eso no es lo que nos merecemos o que en realidad es como un castigo. Pero en realidad es lo que necesitamos en este momento presente para poder aprendernos y para poder evolucionar internamente y poder crear y observar todo lo que ya tenemos y lo que queremos y lo que somos merecedores. Entonces no te resistas a la vida porque ella no te está castigando, tú no te estás castigando, es lo que tú realmente pediste para este momento presente y es lo que necesitas para seguir subiendo niveles del videojuego, de la experiencia de la vida. Entonces abraza cada paso, cada movimiento, cada experiencia que es muy nutritiva y muy sabia para tu presente. Te abrazo, gracias por escucharme, no te quedes con nada de lo que te dije sino que simplemente observalo y lo que te resuene cuestionatelo. Te abrazo y llévalo a la práctica. Te abrazo.